Extraoficialmente, el día último de este mes, se tiene programada la visita del senador panista Ernesto Cordero con el objetivo de sostener un acercamiento con los panistas de la zona de la cuenca del Papaloapan y principalmente con las recientes dirigencias municipales electas de este partido político del Blanque Azul. Todo hace suponer que el arribo de Ernesto Cordero en la región es con la finalidad de empezar a realizar una campaña bajo del agua y darse a conocer con los panistas de la cuenca del Papaloapan porque según se sabe que tiene aspiraciones políticas de buscar próximamente la dirigencia nacional de su partido. Sin embargo, el arribo de Ernesto Cordero se mantiene muy hermético y los panistas que comentaron este dato argumentaron no poder dar su nombre por miedo de ser sancionados por sus estatutos de su partido político pero que si está programada para el sábado 28 o domingo 29 de este mes. Informó Osvaldo Martínez, Oropesa